Música Hoy ya no me interesa tu amor Puedes marcharte y que sin ti estoy mejor Hoy tu recuerdo lo maldigo, desgraciada No quiero que vuelvas a buscarme Hoy, hoy no necesito tu calor Ni estar a tu lado mendigando tu amor Hoy me da igual si te veo en brazos de otro Que seas muy feliz Hoy se muere el tonto que te amaba Dejo de ser el idiota que moría por tu querer Hoy gracias a Dios en ti no pienso Eres solo un pobre recuerdo que pronto olvidaré Hoy me dedicaré a ser feliz No tengo por qué sufrir No tengo por qué llorar Hoy en estas copas de licor Voy a arrancar de raíz Lo que quedo de tu amor Cántale al despecho Sanfer Hoy ya no me interesa tu amor Puedes marcharte y que sin ti estoy mejor Hoy tu recuerdo lo maldigo, desgraciada No quiero que vuelvas a buscarme Hoy, hoy no necesito tu calor Ni estar a tu lado mendigando tu amor Hoy me da igual si te veo en brazos de otro Que seas muy feliz Hoy se muere el tonto que te amaba Dejo de ser el idiota que moría por tu querer Hoy gracias a Dios en ti no pienso Eres solo un pobre recuerdo que pronto olvidaré Hoy me dedicaré a ser feliz No tengo por qué sufrir No tengo por qué llorar Hoy en estas copas de licor Voy a arrancar de raíz Lo que quedo de tu amor Yo no tengo por qué llorar No tengo por qué llorar Hoy me quedo de tu amor Gracias.